Buenos días, a continuación les presentamos un breve resumen de los hechos ocurridos durante el fin de semana. ¡Arrancamos! En el municipio de San Francisco de Yojoa, a la altura de Río Lindo, San Buenaventura y Cañaveral, transportistas, turistas y vecinos de la zona se quejan del pésimo estado en que se encuentran las calles. La verdad es que las calles se encuentran en pésimas condiciones y en repuestos pues no hay unas cifras, porque ahorita se arruina una cosa, mañana se arruina otra, llantas, puntas y el pueblo ya no soporta esto pues. Mira cómo se mira acá, ya parece cartón de huevo, ya no se sabe si es calle o es carretera de huellas. Muchos de estos vehículos tienen que hacer maniobras de zig-zag para poder esquivar los enormes cráteres que hay en la carretera. Autoridades gubernamentales prometieron el arreglo de esta calle, ya que conecta con el corredor turístico Joya de los Lagos. Pero al parecer, todo fue una mentirita. Pues le hago el llamado al presidente de la república, ya que este es un corredor logístico, Pablo, porque es una vergüenza, es una vergüenza la verdad que nosotros tenemos este pedazo de carretera. Cuando él viene al área del lago de Yohoá, aquí los carros prácticamente se quiebran cuando se trata de pausa. Debido a los últimos accidentes y muertes que se han registrado en la CA5, donde han participado conductores de mototaxi, patrulleros de carretera, montan operativos donde decomisan las pequeñas y frágiles unidades de transporte para evitar más tragedias. Efectivamente, Pablo HCH, pues en lo que es la OMEC 13 Peñablanca, constantemente y a diario, estamos realizando lo que es operativos en la CA5, con la intención de que los mototaxistas no estén circulando debido a que se han dado varios accidentes, ¿verdad? Padres de familia y fuerzas vivas de la comunidad de Lomita Santa Cruz de Yohoá, siguen exigiendo a las autoridades de educación que les envíen maestros a la Escuela Martiniano Vázquez. Nosotros estamos aquí exigiendo un maestro porque hasta el día de hoy no hay un maestro asignado. Solo nos dan esperanza, que nos esperemos, pero todavía no hay un maestro asignado. Y aquí, como pueden ver, están los pares de familia, estamos exigiendo que sea ya asignado el maestro para que se inicien las clases. Nosotros los niños de las Lomitas exigimos un maestro inmediatamente porque tenemos derecho a la educación. Una enorme retroexcavadora cayó en una hondonada cuando se reventaron las cadenas de la rastra donde era transportada. Según versiones del conductor, esto sucedió cuando hizo una maniobra evitando chocar de frente con los autos que iban rebasando. El accidente se registró en la CA5 a la altura del balín. Correctamente, esto es lamentable, pero hay que tener precaución como motorista, pero ojalá que fuéramos más prudentes todos. Estos son los hechos más relevantes ocurridos durante el fin de semana en el cono sur del Departamento de Cortés y municipios aledaños. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!